Uh, 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 uh Sé que he tenido muchas aventuras Y que mi vida está llena de locura Pero todo cambió cuando yo te conocí a ti Mi corazón latió por ti, por ti Me gustaría estar a tu lado Y que me dieras la oportunidad De demostrarte lo que siento Y veas que te puedo amar Amar Y es por ti que canto esta canción Que nace de mi corazón Y es por ti que mis días se iluminan Si llenan mi alegría Oh, 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 oh Por ti Oh, 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 oh Oh, por ti Porque me gustas, te quiero Y eres la niña de más abuelo Tu carita bonita, tu linda cinturita Tu bella sonrisa, me he vuelto a enamorar Estoy lejos de ti, no sé qué va a pasar Sin ti no quiero estar Sálvame de ese mal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cerquita de ti Logré encontrar el amor Que había perdido Oh, 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 oh Sabes que te quiero solo a ti Que por ti me desespero Y sin ti no sé qué hacer Y es por ti que canto esta canción Que nace de mi corazón Y es por ti que mis días se iluminan Se llenan de alegría Oh, 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 oh Por ti Oh, 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 oh Por ti Por ti me gustas, te quiero Y eres la niña de más abuelo Tu carita bonita, tu linda cinturita Tu bella sonrisa, me he vuelto a enamorar Estoy lejos de ti No sé qué va a pasar Sin ti no quiero estar Sálvame de ese mal Y llegó, oh, oh, oh Y es Cristian Oh, 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 oh Miguel